¡Bailar y hacer ejercicio! Aquí estamos con los profes, bienvenido profe, bienvenido profe, bienvenido profe. Hoy, ¿qué vamos a hacer, profe? Vamos a bailar con esta tumba rueda, ¿listo? Tumba rueda, rueda. Luego, dos, dos, cuatro, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, un, dos, cuatro, un, dos, tres, cuatro, va, un, dos, tres, cuatro, va, un, dos, un, dos, tres, cuatro. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Comentarle que estamos dando Zumba a domicilio. ¡A domicilio! ¡Vamos! ¡Levanten! ¡Juntamos a la vecina! Para que la vecina no estén hablando para otros, la juntamos a todas para que bailen. Imagínate que llegue mi profe de Zumba a domicilio, los que van dando a la vecina. Simple, doble, doble. Simple, simple, doble, doble. Simple, simple, doble, doble. ¡Vamos, vamos! ¡Empezamos! ¡Doble, doble, doble! ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, un, dos, un! ¡Bien, vamos! ¡Va, va! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es bueno que el domicilio te cansa si te juntas en tu cara ya! ¡Bien, eso! ¡Dale, doble, doble! ¡Doble, doble! ¡Va! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Bien, va! ¡Eso! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Un, dos, tres, tres, tres! ¡Avanzamos! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Bien, Fernández! ¡Un, dos, tres! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, tres! 2-2-2 simple, 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 un dos, tres,4 un dos, un dos, tres Como que vamos, bien, ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Génete! Vamos, vamos. ¡Ven esa amenaza, a ver! ¡Mierda! ¡Simple! ¡Simple! ¡Doble! ¡Doble! ¡Simple! ¡Simple! ¿Dóble? ¡Muy bien! ¡Simple! ¡Doble! ¡Doble! ¡Simple! ¡Vamos! ¡Doble! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uhhh! ¡Epa! ¡Dos! VAMOS, PERO HÁGALO SEXY, PUES. UN, DOS, SEXY, UN, DOS. AHORA LA PARTE DE PECHO, VA. A VER, ESAS PARTE QUIERO VER. A VER, VAMOS, VAMOS, CHICOS. DALE RODA, DALE. DALE, DALE, DALE. POR FAVOR, AMIGO, AMIGO. MUY BIEN. 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 VAYAN ENTONCES, ¿DÓNDE ESTÁ UBICADO? EN TU CASA. NO ESCUSAS. NO ESCUSAS. VAMOS A DOMICILIO, SOMOS UN GRUPO MODEL FITNESS, CON LA PROFESORA TANIA MERGAR, PRESENTE. ENTONCES ESTAMOS LLENO A LOS NUMBERS A DOMICILIO, CUALQUIER INFORMACIÓN, NUMBERO A PIE DE PANTADO. SI YO LO CITO Y VEGO QUE YA LLEGÓ Y NO LE ABRO LA PUERTA, ME COBRE IGUAL. SÍ. SÍ, CLARO QUE SÍ. SÍ, CLARO QUE SÍ. GRISEL PREGUNTÓ, ¿DÓNDE QUEDA? Y ELLOS HABÍAN DICHO QUE ERA DOMICILIO. NO SABÍA QUE ERA LA ÚNICA OPCIÓN DE DOMICILIO. NO PODÍAN TENER SU LOGAR. GRACIAS. GRACIAS. AY SÍ. AHORA SÍ.